El señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Es esta dinámica que tenemos de funcionamiento Donde realmente tenemos un verdadero sistema republicano Desde hace muchísimos años Esta legislatura ha sido siempre protagonista En la política de la ciudad Si no me equivoco, algunos más memoriosos por acá Creo que nunca hubo una mayoría absoluta Siempre hubo diálogo, siempre hubo consensos Hay leyes que están discutiendo Santilli y Roy Acordándose a ver si fue así o no Pero creo que no, creo que siempre tuvo Siempre hubo un verdadero balance de poderes como debe ser En un sistema republicano Y esta legislatura es un ejemplo de eso Hoy todas las leyes que salen Siempre se busca el consenso A veces de unos bloques, a veces de otros Pero creo que ese diálogo Esa búsqueda constante de consensos De mejorar siempre las leyes Acordando la visión de cada uno Es un gran ejemplo del que en la ciudad Tenemos que estar orgullosos Así que entonces además de venir a acompañarlos Y festejar la celebración de este 85 aniversario Celebro también esta, yo diría, fortaleza republicana Que tenemos en la ciudad de Buenos Aires Que ojalá se conserve para siempre Y creo que es un buen ejemplo para todo el país Lo que es la interacción constructiva Que se genera en esta legislatura En la ciudad de Buenos Aires Con proyectos que a veces son originados En el bloque, a veces en el bloque En la oposición Nosotros siempre buscamos Ver con los mejores ojos posibles Qué es lo que podemos obtener De las propuestas de otros bloques Y bueno, yo lo que sí garantizo Que eso va a seguir siendo así Porque me parece una gran riqueza De la política de la ciudad Bueno, sin más que eso Venía a saludar Agradecer la invitación A Diego, a Carlos, a Roy, a todos Y festejar este 85 aniversario Muchas gracias Feliz carlos, el señor vicepresidente primera Señor presidente de nuestra casa Señor vicepresidente tercero Para hacer una foto En estos 85 años Del Palacio Legislativo De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Casa de la Democracia Cuna de las Leyes de la Ciudad Agradecemos al señor jefe de gobierno De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Señor vicejefe de gobierno De nuestra ciudad Invitamos al historiador Y personalidad destacada De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Daniel Balmaceda Para que se una en esta mesa principal Señoras y señores Muy bien Vamos a escuchar A continuación Las palabras De la señora vicepresidente primera De nuestra casa La diputada Carmen Poyedo Buenas noches Muchísimas gracias a todos Y cada uno de ustedes Por estar hoy aquí Estamos de fiesta En nuestra casa Es el cumpleaños De este edificio Que festeja y celebra Sus 85 años Así que le damos la bienvenida A este Palacio Legislativo En el marco Del bicentenario De nuestra independencia Y también De los 20 años De la Constitución De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mucha carga simbólica Mucha carga simbólica Cuántos mensajes Todos aunados ¿No es cierto? Así que Hacer memoria Nos parece Que no siempre Es solamente Un hecho intelectual Sino que también Es emocional Es mucho Lo que se ha trabajado En esta casa Son muchos Los resultados Que han surgido De este lugar Y es así Que entonces Nos damos cuenta Que este edificio Encierra también Huellas Misterios Fantasmas Y recuerdos De personajes Que han pasado De historias Que han sido Un espejo Entre una época Y la otra Y también La trama De lo que Tocó transitar acá La construcción De esta casa Remite a los años 30 Y es una década Que todos Conocimos Como compleja En términos Institucionales De nuestro país Pero bueno Llena de cambios Y también De modernización Yo solamente Quiero recordar Realmente Que este edificio Es obra Del arquitecto Héctor Ayerza Y que fue Concebido Como la sede Del consejo Deliberante Y a lo largo De décadas Funcionó Como asiento De la Secretaría De Trabajo Y Previsión Del Ministerio De Trabajo De la Nación Y llegó A albergar La Fundación Eva Perón Y con la vuelta De la democracia En el 83 Se ampliaron Sus instalaciones Y en el 96 Con la declaración De la autonomía De la ciudad Se convirtió En la casa De la legislatura De la ciudad De Buenos Aires Yo quiero Cerrar rápidamente Mis palabras Porque tenemos Invitado Una persona Realmente Experta Que nos va A acompañar Con toda su sabiduría Y su inteligencia Y su conocimiento Para darnos detalles Y sobre todo Cuestiones que tienen Que ver Al legado De esta San De este lugar Y realmente Decirles Que después De haber disfrutado De ese momento Mágico En la pérgola Escuchando A nuestro querido Histórico Carrillón Que recién Hemos puesto De un valor Para nosotros Es también Otra parte De mucha alegría Participar En este Lindísimo Salón Dorado De este momento Y que más Puedo decir Que muchas gracias A todos y cada uno De ustedes Como ya dije A las autoridades Y especialmente A todo el público Que se acercó hoy A acompañarnos Quiero agradecer A mis compañeros Legisladores De todos Los bloques Y a todo El plantel técnico Y a los trabajadores De la legislatura Que tanto se esperaron Para que esta casa Brillara el día de hoy Así que Como dije al principio Esta casa La casa De los vecinos De la ciudad Es nuestra casa Y está de fiesta Por eso estoy Nuevamente Agradecida Y este Sin embargo Decirles solamente Que en este En este ámbito Tan especial Donde se albergan Obras de arte Cuestiones que tienen Un valor Cultural E histórico Enorme Quiero decir Simplemente Que Me resulta Muy 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 emocionante Poder compartir Este día La realidad Que los 85 años De esta casa Son muy importantes Y nosotros Trabajamos todos los días Para cuidar esta casa Por eso para mí Fue una gran emoción Ver a Santiago Estrada A Cristian Ritondo A Diego Santilli A aquellos compañeros Que tuvieron que pasar También Por la vice Primera de la casa Con quienes comparto La responsabilidad La alegría El honor Y el desafío De que esta casa Esté cada día mejor Así que bueno Me despido Les agradezco muchísimo Su presencia Hoy aquí Y sobre todo La enorme Y profunda Emoción Vuelvo a reiterar De los 85 Años de esta casa Quiero agradecer Muy especialmente Al diputado Roy Cortina Al vicepresidente Tercero de la casa Que nos acompaña También Por compartir este momento Muchísimas gracias Vamos a escuchar entonces A continuación Las palabras Del victoriador Daniel Palmacera Buenas noches A todos Es un día de celebración Señores diputados Y queridos invitados Estamos celebrando Los 85 años De esta casa Esos 85 años Que arrancaron En realidad Ya por 1883 Ustedes saben muy bien Que a partir del año 80 Tuvimos una capital federal Y en el 83 Las autoridades ¿A dónde fue El grupo De legisladores El consejo de liberantes En el año 83 Al Teatro Colón Empezó A sesionar En el Teatro Colón Que estaba En la Plaza de Mayo Donde hoy tenemos El Banco Nación Durante 5 años Como En el año 88 Se tiró abajo El Teatro Colón Para hacer El Banco Nación Tuvieron que buscar Una nueva ubicación Y desde el 88 Hasta el 91 El consejo Deliberante Estuvo en la calle Cangallo Entre Galer Y 25 de Mayo Hoy Perón Tres años allí Hasta que pasaban Luego Por una cuestión De alquileres A la calle Victoria Victoria 1054 ¿No? Donde queda Victoria 1054 Hoy diríamos Hipólito Yrigoyen Y El Metrobús Allí estaba El consejo del liberante En el año 1891 Y sesionó Durante 2 años Allí Hasta que finalmente Entendieron que Se estaban alejando Un poco del centro Y pidieron La manzana De las luces Aquí enfrente En el año 1893 El consejo del liberante Se instaló En la manzana De las luces Fíjense que Arrancamos con Ese consejo En el año 83 En el Teatro Colón Y a los 10 años Ya se instalaba En la manzana De las luces Como última etapa Antes de llegar A este edificio 1893 ¿Cómo comenzaron Las ideas De mudarse De cambiarse? Bueno La primera La primera localización Que se consideró Fue la del cabildo Tirar abajo El cabildo Y colocar allí El palacio Del consejo del liberante Con un túnel Que comunicara Con el palacio municipal Un túnel Que pasaba Por debajo De la avenida De Maya Se descartó En 1905 Y allí En 1911 Surgió Una nueva Alternativa En 1911 Y 1917 Durante esos dos años Se planteó La posibilidad De llevar El consejo Del liberante A plaza 11 Pegado A la plaza Sobre la calle Rivadavia Pero Tampoco convenció Esa postura De 1911 En 1917 Así que Finalmente En 1921 Se buscó Un edificio Absolutamente Nuevo Y Pensaron Que Construyendo La de Aboná al Norte Se podía Perfectamente Tomar el espacio De Luna Park Pero claro ¿Dónde estaba Luna Park En 1921 Estaba En Cerrito Y de Aboná al Norte Donde hoy Tenemos el obelisco Estaba el edificio En una park Ya se había corrido De ese lugar Y era una Excelente alternativa Para colocar Un palacio Para el consejo Del liberante Pero les parecía Muy lejos Así que Finalmente En 1923 Ya Durante La gestión Del Arquitecto Martín Noel Como En ese momento Intendente De la ciudad De Buenos Aires Se plantearon Dos lugares Maipú Y Diaboná al Norte Como primera Que no se pudo Llevar adelante Porque Estaba la sociedad De arquitectos Estaba el museo Social argentino En la calle Maipú Estaba también El correo Antes de tener El correo Donde lo teníamos Estaba en la calle Maipú Justamente Diaboná al Norte Antes de estar En Alegría y Corrientes Así que Se optó Por La Diaboná al Sur ¿Y qué se eligió De la Diaboná al Sur? La manzana De Alcina Chacabuco Y Bueno Julio Argentino Roca Es decir No esta manzana No este triángulo Sino el triángulo Donde está La Secretaría De Comercio Allí Se iba a instalar El consejo del liberante Pero ¿Qué pasó? Por las expropiaciones Se logró con mayor velocidad Este triángulo ¿A quiénes Hubo que expropiarle Las propiedades? Bueno Aquí teníamos Los escritorios De algunos Escribanos Como por ejemplo David Roca José María Viacaba Inclusive Juan Castellani Que era Que se dedicaba A los negocios Inmobiliarios Y sobre todo Un edificio Muy importante Que era el de la Compañía De introductores De Buenos Aires Las Altos Anclas Nosotros lo conocemos Como Las Altos Anclas Era un edificio Muy importante Parecía hasta La casa matriz De un banco Y También sobre la calle Perú Una concesionaria De automóviles Ford Una de las principales Concesionarias de Ford Estaba Donde hoy tenemos Este edificio Pero aquí ¿A quiénes Pertenecieron Antes Todos estos terrenos? Bueno Familias muy patricias Los Sanchorena Los Nazar Los Achaval Cueto E inclusive Los Ascuénaga Ascuénaga Avillate O sea Los mismos propietarios De la Quinta de Olivos Tenían Una propiedad En este En este mismo Terreno E inclusive Vivían En la esquina De Alsina Y Perú María Varela Y Cosme Becar O sea La familia Becar Varela Se comenzó A gestarse En este edificio Se hicieron Las explotaciones Y se hizo Inmediatamente Un concurso Para elegir Al arquitecto El 29 de diciembre De 1925 En el Teatro Colón Ya en el otro Teatro Colón El que nosotros Conocemos Se premió A Héctor Ayersa El arquitecto Héctor Ayersa Que fue el que ganó Como dijo la diputada El que ganó El premio Para la construcción De este edificio De la escuela francesa Clasicista Discípulo De Lemonié Que había hecho Muchos edificios Aquí En Buenos Aires Así que Héctor Ayersa Se puso Puso manos A la obra Bueno Una serie de circunstancias Hizo que recién En 1926 El 18 de noviembre Se colocara La piedra fundamental Con presencia Del presidente De la nación Marcelo Torcuato De Albiar Nieto Del que había sido El primer intendente Nieto De Torcuato De Albiar Con esto Quiero decir Que tal vez Algún nieto De algún intendente O de jefe de gobierno Algún día Lo vamos a votar Para presidente No lo descartemos El 18 de noviembre Se colocó La piedra Fundamental A los nueve meses No a los ocho meses A los nueve meses Como si hubiera plantado Una semillita Comenzó la obra El 18 de agosto De 1927 Y Cuando se completó El edificio Cuando se pudo inaugurar Recién El 3 de octubre De 1931 Un edificio En donde Ayerza Se preocupó Por todos los detalles Él terminó La construcción Y estaba Controlando Las arañas Que se colocaban Los once ascensores En todos los detalles De que estuvo Doctor Ayerza Claro Había un problema El edificio No tenía Legisladores En 1931 No había Legisladores José Félix El Muro Había tomado El poder Golpe de facto Estado De hecho Y no teníamos Legisladores Con lo que La inauguración Se privó De ser Institucionalmente Concedida ¿Quiénes se tuvieron Presentes En esa inauguración? Bueno Se hizo el sábado 3 de octubre Era un sábado Sábado 3 de octubre Con la presencia Del intendente En ese momento José Arricos Que había sido Exactamente Perteneciente Al consejo Liberante Y presidente De la comisión Que había Desarrollado La construcción Del edificio José Arricos Y el arquitecto No él No pudo estar presente Pero sí Emilio Rabiniani Su secretario A quien conocemos Muchos también Por la calle Emilio Rabiniani Ellos Fueron los únicos Invitados Tal vez Podemos incorporar También Al ministro de interior A quien respondía El intendente En esa época Que era El ministro Pico Ministro interior De De Guribú Todo lo demás Fue abierto Al pueblo A los vecinos De Buenos Aires Para que recorrieran Desde las 11 Hasta las 2 Hasta la 1 De la tarde De ese sábado El edificio Fue un acto Muy sencillo Y el más importante Tuvo lugar Al día siguiente No acto Sino Un festejo Una celebración Se hizo Se hizo Así que Tuvimos Retirado Retirado De la torre Y en la torre Colocaron Esas 5 campanas Que tienen nombres Las campanas Llevan nombres Y estas llevan nombres De naves Descubridoras Y de locomotoras Porque se llaman Santa María La Pinta La Niña Y las 2 primeras locomotoras Que tuvimos En Buenos Aires O en el país En 1857 La Porteña Y la Argentina Esos son los nombres De las 5 De las 5 campanas Que escuchamos Cada 15 minutos En 1932 Como les dije Este edificio Comenzó Comenzó Con sucesiones Pero además Era Un atractivo Turístico Por su torre De 95 metros Cuando pasó El Graf Zeppelin Por Buenos Aires Una de las fotos Artísticas Más clásicas Fue mostrarlo Pasando por la torre Del Palacio Del Consejo Deliberante Y aquí Se desarrollaban Constantemente Actividades Congresos Se realizó El primer congreso De la SADE El primer congreso De turismo Y comunicaciones La reunión Del PEN Club Que dicen PEN Club Bueno El PEN Club Eran Los poetas Los editores Y los novelistas Reunidos De todo el mundo Y vinieron A este edificio En el año 1936 Sus anfitriones Fueron Eduardo Mallea Victoria Ocampo Carlos Ibarguren Manuel Garves El tercer congreso El tercer congreso Se realizó Aquí todo el tiempo Congresos Y actividades Luego Como bien dijo La diputada Se convirtió En la Secretaría De Trabajo Y Previsión A cargo Del coronel Perón Y Durante los últimos años Hace unos cinco años De la vida De Eva Duarte Fue la oficina De la fundación Que llevaba su nombre Aquí Los argentinos Visitaron su cuarto Saludaron A su líder E inclusive El reloj Fue detenido A las 20 y 25 Quedó durante varios días Detenido a las 20 y 25 Siguiendo esa costumbre francesa De tener el reloj En la hora Del deceso De una persona Actividades De todo tipo Y ya En el año 38 Se compró El edificio De al lado Lo que faltaba Del triángulo A Victoria Aguirre A Victoria Aguirre Victoria Aguirre Que era Una benefactora Una mujer Muy ilustrada Digo Los que conocen El prima ténico San Isidro Saben que Son tierras Que donó Por ejemplo Victoria Aguirre Bueno El anexo Del edificio Hasta el año 84 Fue parte De La Secretaría Con la Dirección De Obras Públicas De la Ciudad De Buenos Aires Así que Desde el año 38 Se incorporó Digamos A la maquinaria De El desarrollo De Buenos Aires El edificio Que faltaba Últimos datos En 1964 En este lugar Nos visitó El presidente Charles de Gaulle Recibido Por el presidente Ilia Estuvo en este salón En 1965 En 1965 Aquí En el palacio Del consejo Del liberante Se celebró La fe De aquí Aquí estaban Sebrelli Silvina Bullrich Jorge Luis Borges En el subsuelo Firmando Ejemplares Y en el año 83 Aquí Donde estamos Nosotros Tenemos el privilegio De estar En mi caso Con los diputados Se sentó Luis Federico Leloa Premio Nobel E inclusive Sobrino De Victoria Abirre También En el año 83 Fíjese La historia Que tiene este edificio Y por supuesto La estoy tratando De resumir Ahora Dejémoslo de lado Hoy cumplimos 85 años El palacio Cumple 85 años ¿Qué es lo importante Del palacio? Nosotros No El edificio Sí Pero sobre todo Las bancas Las bancas Son la institución Las bancas Son lo que Cada uno de ustedes Señores diputados Tienen que fortalecer Porque necesitamos Que las próximas generaciones Tengan bancas Más sólidas Porque Cuando Una nación Cuando un territorio Cuando una ciudad Es débil Ahí aparecen los caudillos No queremos caudillos Queremos instituciones sólidas Y esta institución Es la que Durante 85 años Vienen fortaleciendo Hombres Y mujeres Y eso es lo que tenemos Que celebramos Muchas gracias Vamos a escuchar A continuación Las palabras Del señor Vicepresidente Tercero De nuestra casa El diputado Roy Cortina Muy bien Muchas gracias Un orgullo Poder Cerrar Este panel En realidad Le agradecemos Muchísimo Le agradecemos Todos En realidad A la vicepresidenta Primera de la legislatura Carmen Poyero Y a todo su equipo Y a la gente Y a la gente Y a la gente de la organización Y al protocolo De la legislatura Por organizar Este evento Magnífico Que lo tiene bien merecido La fecha que estamos Recordando Y para mí La relevancia La relevancia Que tienen Algunos lugares En donde transcurren Parte de nuestras vidas Hay veces Que cruzamos Apurados La plaza de mayo O pasamos Debajo De las arcadas Del cabildo Quizás Nos llama la atención Siempre Levantamos la cabeza Y vemos El color verde De sus puertas Las baldosas Desgastadas Por el paso Del tiempo Pero No sé Si en ese momento Tomamos Conciencia De los hechos Que Acontecieron En esos lugares Emblemáticos Yo muchas veces Pienso Que eso está En la naturaleza Humana Que uno No valora Tanto Lo que sucede En el lugar En donde Vive Hasta que viajemos A alguna otra ciudad Del mundo Y vayamos A un lugar histórico Y preguntemos Que es lo que pasó Y tratamos De imaginar Y de evocar Ese hecho histórico Pero tenemos Muchísimos lugares En la ciudad De Buenos Aires En nuestro país Para evocar Y recordar La historia Trascendente De la Argentina Yo les debo Confesar Que no es tanto Mi caso Porque yo amo La historia Y la verdad Que disfruto Contemplar En la ciudad De Buenos Aires Disfruto Este edificio Yo ya he estado Antes En el año 2000 También como legislador He disfrutado El edificio Del Congreso Nacional No hay No hay un día Que yo no esté En mi despacho Y no le dedique Tres o cuatro minutos Aunque mal no sea Tres o cuatro minutos Haga frío O calor Abrir la ventana Que da Lo chava De triángulo Y contemplar La plaza de mayo Y contemplar Al cabildo Que le da la espalda A donde está Ubicado Mi despacho Que dicho sea El paso Le agradezco Encarnamente A la diputada Carmen Poyelo Porque fue El despacho Que ella me Me propuso Para que funcionara O la sala Que ella me propuso Para que funcionara Mi despacho Realmente Es para buscar La historia argentina Esa ubicación A veces No tomamos Conciencia De todas las cosas Hermosas Que planteó Balmaceda Que sucedieron En este edificio Yo no sé si a veces Tomamos conciencia De que a veces Cuando estamos A los gritos O acordando algo Discutiendo En el salón De Eva Perón No nos imaginamos Que en ese mismo lugar Quizás hasta Altas horas De la noche Se quedaba Trabajando Eva Perón O yo no sé Si Carmen Tomará conciencia O todos los que Han sido Vicepresidentes Primero Que su oficina El lugar En el que estaba La oficina Era la oficina De Perón Era la oficina De Perón Cuando fue Dos años Secretario De Trabajo De Previsión Social Como decía Balmaceda Que en la escalera O por la escalera De honor A veces Estuvimos Para ir A una reunión De comisión Efectivamente Subió De Gol Subió Viterran Subió Golda Meir Y que aquí Saliendo De este salón A casi Dos o tres metros Están Están En las fotos De archivos Se veló A Eva Perón En ese Jorge Está ahí A dos metros De la puerta Los primeros Diez días Del largo Velatorio De Eva De Eva Perón Entonces Este es un edificio Magnífico La historia Es magnífica Pero doble Es 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 la importancia De vocar Este hecho de justicia De festejar Este 85 aniversario Por el palacio Pero también Porque en este edificio Se construyó Paulatinamente La representación Democrática De la ciudad De Buenos Aires Y a nosotros Nos toca Quizás Hablar un poquitito Aunque sea un minuto De lo que No habló Bacana Seda Que es un poco La historia Que nos pertenece A nosotros De los últimos Diez Quince Veinte años Dentro de Cien años Dentro de Cien Cincuenta Se va a decir En este edificio De la legislatura Portenia Se sancionaron Las leyes Que fundaron El estado De la ciudad Autónoma De Buenos Aires Si, lo hizo La primera La segunda Y la tercera Legislatura Fundamos un estado En ese recinto En ese recinto Fundamos un estado Una ciudad-estado Con rango De provincia Y pasamos Por innumerables Decisitudes Y fuimos La caja Y somos La caja De resonancia De los problemas Y de las soluciones De la ciudad De Buenos Aires Y hemos Formado Más de 30 De la democracia Lo más valioso Que tiene esta legislatura Que es un capital humano Que son los trabajadores De esta legislatura Porque los legisladores Entramos Y salimos Tenemos fecha De finalización De mandato Pero los trabajadores Están muchísimo más Tiempo Perduran más Y garantizan La continuidad De la calidad Y de la excelencia De su trabajo Especializados En el trabajo Legislativo Es un capital Humano Increíble Yo miro Así a lo lejos Y creo que Por ella no le gusta Pero Lo hemos dicho Y lo he dicho Muchas veces Que eso Lo simboliza Muchas veces En la persona De nuestro Entrañable Querido Perico Nuestro secretario Parlamentar Y del capital Humano Que se ha formado En este edificio Por eso a mi me parece Y se lo decía a Carmen Que es un verdadero Acto De justicia Poder Recordar Con cariño Y celebrar Este nuevo Aniversario De este querido Palacio Y del cuerpo Legislativo Que funciona En este Palacio Ante el Consejo Deliberante Así que Felices 85 años A todos Muchísimas gracias Señoras y señores A continuación Gracias 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 Gracias